Qué desgracia de paciente, Marta, pero... Paciente es paciente y plata es plata. Bueno, pasa, gordo horrible. ¿Perdón? ¿Qué gordo horrible? Marco Aurelio. ¡Marco Aurelio! ¡Marco Aurelio! ¿Qué pasó? Pero así es Karen Dejo, deseamos tropicales un aplauso para ella. Bienvenida, mi amor. Pero Marta, ¿no dijiste que era una gorda espantosa? Sostengo lo dicho. Bueno, este, la conoces a Karen, ¿no, Marta? Hola. No la conozco. ¿Cómo que no la conoces? ¿Todo el mundo la conoce? Yo no veo televisión, hijo. Ay, Dios mío. A no ser que haya escrito un libro. Mi amor, este, ¿has escrito algún libro? No, don Marco, pero si quiere, usted me ayuda a escribir una. Ay, Dios mío. Si quiere, yo te ayudo y... Pero el índice lo pongo yo. No, 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 perdón, perdón. Tranquilo, don Marco, porque yo sé que le dicen el alpinista. ¿El alpinista? ¿Y por qué? Porque sube por las puras. Ay, Dios mío. No, no, no. Son las malas lenguas. Las malas lenguas. Pasemos al diván. A eso lo tiene mal. Vamos, 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 Karencita. Venga, usted es para acá. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Eh, recuéstate, mi amor. Ahí está. Ay, gracias. Y yo al costado. Ay, Dios mío. ¡Vamos, Marco Aurelio! Disculpa, disculpa, Marta. Muy bien. A ver. Eh, Marco Aurelio, por favor, que se siente bonito, que este es un consultorio, por favor. Marta, no seas celosa, por favor. Estoy mal, chicos, estoy mal. Está perfecta, ¿no? Puede ser un poquito de costalillo para... ¿Con la otra pierna? No, ahí para... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Karen, no le hagas caso. Lo que pasa es que está con los calores de la menopausia. Ah, con razón. Está celofán. Chicos, con la otra pierna... ¡No! Marta. Señora Marta. Marta, no cruces tan rápido que pende, se te sale un ovario. Muy bien. Bueno, este... Vamos, creo que... Dios mío, estás riquilla. La otra pierna, por favor. ¡Ah! ¿Sabes qué pasa, Marta? A esta yo le clavo la sombrilla. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pasa, por favor, Marta, déjame! Con más respeto, hombre. Dios santo. Muy bien. Vamos con las preguntas, Martita. A ver. A ver... Karencita. Karencita, Karencita. Muy bien. Karen, arrancaste el cinto de bailarina. Sí. De ahí has sido cantante de Almabella. Sí. Luego de Autrís Cómica. Sí. Ahora tienes tu programa propio. Ajá. Dime, ¿en qué faceta te has sentido más desenvuelta, mi amor? Eh, en todas. ¿En todas? En todas. Angurrienta. Ah, sí. O sea que te desarrollas muy bien en cualquier... Me gusta estar en contacto con la gente. ¿Te gusta estar en contacto? Siempre. Ya. Marta, por favor, siguiente pregunta. Más que desenvuelta... Ajá. ...por no decir más destapada... ¡Ay, Dios mío! Yo te vi en los especiales que grabaste para Playboy. ¿Qué? ¿Ya no te acuerdas? Marta, por favor. ¡Ay, claro que sí me acuerdo! Perdón, yo tengo toda la colección Marta de esos especiales, por favor. ¿Y a usted no le gustaría mostrar un poquito más de lo normal para sentirse una mujer deseada? Ahí está. No, 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 para nada, hijo, para nada. Imagínate, tú no te metas. Pero fue un desnudo artístico, Marta, déjala responder a ella. No te metas, déjala responder a ella. ¡Ay, mamá! Responde, Karen. No, me encanta, me encanta. ¿Te encantó? Me encanta. Yo creo que el cuerpo de una mujer es arte y sobre todo cuando no se va más allá de la línea de la vulgaridad. Es una línea que no se puede cruzar. ¿Qué pasa, don Marco? Nada, nada. Bueno, Karen. Te he hecho un camaleón. Necesito un babero. Sí, sí. Marta, Karen, ¿alguna vez te imaginaste pasar de bailarina al ballet de la movida a ser conductora de tu propio programa de cumbia y ganarle a tu ex jefa, Yané Barbosa, la popular dos pies izquierdos? No, en realidad, este, nunca, nunca pensé que iba a trascender tanto mi carrera. Creo que fue un sueño como cualquier chica de 14.